Nosotros lo vamos a llevar adelante, este plan de lucha, con la preocupación de un gobierno que no está escuchando a las trabajadoras de los trabajadores, que nos convoca tardíamente al ámbito paritario, en donde nosotros no estamos encontrando respuestas a temas que para nosotros son urgentes tratar. Cuando uno habla del salario, habla de las condiciones de trabajo, habla de poder discutir las políticas educativas, nos parece que esos son temas inobjetables y que el gobierno no está dando una respuesta sobre esto. Y es más, creemos que la solución a este conflicto que para nosotros pasa por la convocatoria de la paritaria y la presentación de esta propuesta, el gobierno está tomando caminos equivocados. Primero porque no nos convocó a paritario cuando tenía que convocar, después cuando tenía que escuchar a los trabajadores y no lo hizo, y ahora amenazando, amenazando de que nos va a descontar los días de paro. Y la verdad que la solución a este conflicto nunca pasa por las amenazas, sino que pasa por convocarnos a la paritaria con una propuesta y que esa propuesta vaya en línea con las necesidades que tenemos los docentes. Por su parte, ATE también ha confirmado medidas de fuerza, hay que recordar que son varios los gremios de la provincia que están llevando adelante medidas de fuerza pidiendo que se reabra la discusión paritaria con el gobierno provincial. En el caso de ATE son 48 horas de paro mañana y pasado mañana. Quiero señalar que no dejó de llamarme la atención el carácter unánime de la demanda de la continuidad de los paros. No obstante, el planteo del gobierno de la posibilidad de descuentos del día de paro. Es decir que no obstante esa advertencia, igual en prácticamente todos los lugares de trabajo, también del interior. Hemos tenido a través del Zoom con seccionales delegaciones y delegados del interior. Y bueno, se resolvió el paro de 48 horas que se estuvo discutiendo durante toda la mañana del día de hoy en los lugares de trabajo. No nos deja de preocupar, digamos, las consecuencias que tienen nuestros paros en la comunidad. Pero bueno, estamos por lo menos llevándolo adelante en forma coincidente, por ejemplo, con el caso de los docentes y por supuesto con PCN. Más allá de que no logramos la unidad de todos los gremios o las cúpulas de los gremios como para poder debatir una estrategia común, que sería lo más razonable, lo más conveniente. Gracias.